Más del 50% de los profesores de la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostini Villasana de Cienfuegos supera los 50 años en el magisterio. Sin embargo, la institución sobresale por la hermandad entre los más experimentados y los de nueva incorporación a la docencia. En esa unidad de varias generaciones en el cláutico de profesores de la IDE tiene un papel protagónico la subdirectora docente Tania Villarejo, quien ha sabido unir a sus coordinados de tal manera que constituyen toda una familia. Tania inserta con su calma, con su palabra amena, ella inserta en todos los colectivos y proyecta toda una tranquilidad hacia los educadores y hacia los pioneros. Todos nos llevamos muy bien y todos cooperamos unos como otros, todos nos ayudamos, los viejos, los profesores más viejos, los más jóvenes. Y así mismo con la profeta Anita llevamos muchos años trabajando y sí, aquí en la IDE esto es una familia y nos llevamos bien con ella, todo el colectivo de profesores, tenemos muy buenas relaciones. Somos una familia, nos ayudamos, operamos. Esta escuela, reconocida por sus resultados en las cifras de alumnos sobresalientes, las pruebas de ingreso a la educación superior y su aporte a los centros de alto rendimiento, se sustenta en todo un sistema de trabajo de equipo, de que Tania ha sido protagonista. Nuestro centro, de manera general y fundamentalmente la parte docente, que es la que me corresponde dirigir, es una familia. Tenemos profesores de mucha experiencia, profesores que prácticamente toda su vida han trabajado también en esta escuela y con ellos, con su experiencia, con esa labor que realizan tanto con los estudiantes como con los jóvenes que se incorporan también en el centro, pues hemos logrado esa familia para poder mantener los resultados que siempre ha tenido la escuela. De tal manera, en esta escuela del deporte sin foguero, se cumple la máxima martiana de que educar es enseñar al hombre. Desde Sin Fogo, Permitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.